Como si fuéramos pájaros, así podemos ya sobrevolar las bellísimas montañas del centro de Suiza gracias al primer teleférico descapotable del mundo. Se llama Cabrio y empezó a funcionar a finales de junio. Después de un recorrido en un funicular de madera, se accede a estas modernas cabinas de dos pisos, el de arriba a cielo abierto. Puede transportar a 60 personas a la cima del Stanserhorn a casi 2.000 metros de altura. Allí nos espera una de las vistas más espectaculares de Suiza y por tanto de los Alpes. El invento con dos cables laterales en lugar del central habitual es casi 100% suizo. Ponerlo en marcha ha costado unos 29,5 millones de dólares, pero ha tenido ya tal éxito que en cuestión de semanas lo han visitado varios inversores extranjeros interesados en comprar la patente. El 18 de noviembre cerrará sus puertas hasta la próxima primavera europea, cuando volveremos a sentir el fresco aire de los Alpes en el rostro. ¡Gracias! ¡Gracias!